Siente Vibra Comunica Comunícate a la audiencia ¿Qué tal amigos? Nos saluda Héctor Felipe Tengo el placer de compartir con ustedes una conferencia este miércoles 18 a las 11 de la mañana En el sede de televisión, Días de Radio La involución y la evolución de este medio de comunicación En Comunícate 2019, los espero Comunícate 2019, la comunicación en su máxima expresión